Cerámica Blanco Granular Primer reporte de Cerámica Blanco Granular Durante las investigaciones llevadas a cabo en la década de los 30 en Zacatenco, sitio del horizonte formativo ubicado en la porción central de la cuenca de México, el arqueólogo George Weillan recuperó fragmentos de una cerámica a la que denominó granular, y sin profundizar en su origen o procedencia, dejó sentado el primer antecedente para ulteriores investigaciones. Desde entonces y hasta la fecha, la cerámica granular ha sido localizada en varios importantes sitios de Mesoamérica, entre los que destacan Teotihuacán, en el altiplano central, Xochicalco, en Morelos, y Xochipala, en Guerrero. Algunas veces llamada Blanco sobre Rojo Último, Amacuzac Blanco, Textured Wear, o Cerámica Texturizada, y usualmente Blanco Granular. Gracias por ver el video. Máscaras A cada tipo de máscara se vinculan mitos que tienen por objeto explicar su origen legendario o sobrenatural y fundar su papel en el ritual. Claude Lévi-Strauss, La Vía de las Máscaras, 1985 Las máscaras son objetos que no se pueden interpretar en sí mismas y por sí mismas como objetos separados. El mito revela cuál es el mensaje de la máscara. Estas cumplen un papel importante en los rituales y la cultura de muchos pueblos del mundo. Mesoamérica no fue la excepción.